O sea, qué brava sí eres, Vicky. Y has sido siempre. Sí, o sea, es que no es brava. Yo siempre he dicho, a ver, si me pegan, te voy a pegar. Si me acarician, voy a acariciar. Así es, como veo, doy. Si me tratas bien, te trato bien. Si me tratas mal, te trato mal. Entonces, dejada no soy. Hay cosas que me molestan y hay cosas que las digo. Sí son muy frontal. A veces eso me ha cargado problemas porque te digo la verdad. Y de repente dices, híjole, creo que debí haberme callado la boca. Pero yo prefiero decir las cosas como son a quedarme callada. Sobre todo con quien quieres, ¿no? Con quien te vale gorro, pues te pasas por la vida y se acabó el asunto. Pero cuando son tus amigos, tus hermanos, con mi hijo yo soy muy sincera y él lo sabe. ¿Cómo viste esto de la patada? O ¿cómo lo viste? Precioso, me encantó. Pero sabe que le voy a decir la verdad. En ningún momento le voy a... ¿Cómo qué problemas por ser frontal y ser directa? Pues, por ejemplo, hace muchos, muchos años estábamos haciendo... Yo me llevo mucho con Laura Flores. Somos amigas desde muy jovencitas. Ella también entró a variedades de medianoche. Este... No sé qué cosa salió en un periódico que yo había dicho de ella. Y la entrevistan. Y le dicen, a ver, este... Esto no es verdad. Porque si fuera verdad, Victoria me lo hubiera venido a decir a mi cara. O sea, digo, la verdad, ¿no? O sea, ¿sabes qué? Se te ve horrible ese pantalón, ¿no? Pero no es por envidia. O sea, digo, yo creo que todo mundo, este... A lo mejor si hay muchas envidias por ahí, te lo dicen en mala onda. Yo no. Yo te voy a decir la verdad. A lo mejor te va a molestar mucho y vas a decir, híjole... ¿Por qué me dijo que se me ve horrible el pantalón? ¡Pinta victoria! ¡Sí! ¡Pinta victoria! Pero sí digo la verdad, ¿no? Entonces, te digo, eso me ha acarreado que de repente, uy, esta me va a venir a decir algo, ¿no? He tratado de cambiar eso también porque sí, no es muy lindo, ¿no? Pero sí soy como muy derecha.